Taller de mi camarada Jorge, vengo de visita, es que aquí donde vivo es un taller grande, aquí arreglaron de todo, él es experto en el GIS, aquí estamos checando un pedestal que trae lavadora, le estamos haciendo bypass porque estos ocupan, trae un switch aquí que se debe de hacer bypass para que la lavadora trabaje sola, porque lleva su lavadora de full size, el tamaño completo arriba, aquí la estamos puenteando el switch, eso se ocupa de hacer para que la lavadora trabaje, y una vez que trabaje, que quede bien, es bien probable que la vayamos a puentear, no sabemos si el cliente la quiere poner arriba, o si le vaya a poner una lavadora de otra marca, si le pone de otra marca, probablemente vaya a tener que mi camarada, hacerle un puente adentro a la, a ese switch, se le llama stacking switch a eso, es el nombre en inglés, aparentemente ya quedó funcionando, se la trajeron así sola, lo que no sabemos es si tiene su lavadora original o no, ahorita le va a llamar el cliente a ver si tiene su lavadora original, pues no debe de haber problema, pero si le va a poner una de otro modelo, entonces lo único que hay que hacer es destaparle ahí puentear ese switch, no nomás les quería mostrar eso, que si les llega a salir algún error, es bien probable que sea esa parte, es un video cortito nomás, para que sepan de eso, que estén bien, bye.